Hola, soy Laura con GDAA Property Management. Hoy vamos a visitar el 1345 Anna Palm Way en Round Rock, Texas. Veamos un poco el vecindario. Este hogar está en el sendero de la subdivisión de Red Pot Lane, justo un poco al norte de la 79. Eso te da un fácil acceso a grandes autopistas, empresas locales, así como justo a la salida del Round Rock Express. Tiene tres recámaras y dos y medio baños. Ok, veamos adentro del hogar. Estamos aquí en la entrada de la casa, en el primer piso. Bueno, vamos a ver la sala, comedor, el medio baño y después una visita al patio. Aquí hay una bonita vista de la sala. Si se dan cuenta, tiene ventilador de cielo y todos los pisos de madera en la parte de abajo. Las únicas alfombras en esta casa están en las escaleras. Voy a salir un poco al patio. Es una esquina, entonces tienen un patio muy grande también, así como un patio frontal. Me gustaría recordarles que siempre pueden entrar a nuestro website gdapm.com para ver cualquier propiedad que tenemos disponible para renta en este momento o simplemente aplicar en línea. Vayamos dentro de la casa. Hacia la izquierda podrán ver la cocina. Tiene estufa eléctrica y el microondas, doble horno. Un poco a la derecha está el área de lavado y el acceso al garage. Está la alacena. Y después está el medio baño de visitas. De aquí nos vamos al área del comedor. Este es un combo de sala comedor cocina. Es un diseño de ese tipo. Y como se puede ver desde la cocina a toda la sala. Entonces es muy abierto, lo cual permite tener invitados y entretener. Ahora vamos arriba. Aquí en el segundo piso de la casa tenemos una vista de la recámara principal, dos habitaciones y en esta área que está considerada como oficina o probablemente una pequeña zona familiar. Entremos hacia la derecha para ver la recámara principal. Está localizada al frente de la casa. Tiene mucha iluminación natural. Tiene ventiladores de cielo en todas las recámaras. Vamos hacia la izquierda para entrar al baño principal con jacuzzi y regadera por separado. El despejo y el lavamanos. Ahora vamos a seguir hacia la derecha donde está el vestidor del dormitorio principal. Bueno, saliendo del dormitorio principal, seguimos nuestro tour hacia la derecha del pasillo. Aquí tenemos una de las recámaras. Esta da a la parte trasera de la casa. Aquí está un pequeño closet. Y una vez que salimos hacia la derecha está el baño de visitas. Y después al final del pasillo está la tercera y última recámara. Esto completa nuestra visita al 1345 Anna Palmway Roundrack. Pueden ver todos nuestros videos en nuestro website en www.gdaapm.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!